y vamos ahora tema de restaurante que lo teníamos ahí también, muy bonito es un restaurante francés y que nos ha encantado, está en Puerto Banús y se llama el visto de Banús pero que ahora ellos le llaman la bodega de Banús y que bueno pues lo pasamos genial también disfrutando de la gastronomía es una gastronomía excelente ellos mismos nos lo comentan o hablan de esos platos que vamos a ver y que bueno pues lo recomendamos pues que la verdad es que también tienen las tapas pero de lujo, de lujo total unos sabores, bueno, he trabajado todo muy bien, con mucho arte y delicioso nos encontramos en Puerto Banús en esta avenida principal de Puerto Banús donde estamos ya cerca de la barrera hoy hemos disfrutado de una quesita gastronomía, una fusión de Francia y el Mediterráneo con productos deliciosos, elaborados con mucho cariño por el chef del bistro o bodega de Banús es un concepto único que podemos encontrar aquí en la Costa del Sol justamente en Puerto Banús de verdad que son exquisites las que hemos degustado y vamos a hablar con el propietario que se llama Ana si, hola francés francés si, en francés yo hablo francés hemos creado este restaurante al gusto del consumidor al gusto del consumidor bueno, preséntame el chef ¿cómo se llama el chef? ¿el chef? ¿cuál es tu nombre? Alexander Alexander trabaja bueno sí, hemos visto por ejemplo aquí persona que está trabajando o viene al banco o viene a una tienda de la mañana de la mañana a la minuit ¿cómo es? ¿seis? ¿ciera dice? minuit 0-0 ¿a las 10? no, 0-0 12 12 de la tarde o sea, todo el día todo el día desde las 10 de la mañana hasta 12 de la noche solo domingo nos trabajó domingo será dos a descansar bueno, vamos a definir por ejemplo hoy hemos probado unas exquisitas tapas muy, 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 muy ricas que me gustaría que me mencionaras cada plato de lo que hemos disfrutado hoy ¿de qué platos? he disfrutado de una mini ensalada César que tiene un crujiente de parmesano tiene la lechuga con una mezcla de la salsa de anchoa lleva sus lascas de parmesano lleva una anchoita pollo y pica toste también habéis disfrutado de los huevos benedict lleva a base de un pan mufi es un pan es un pan blandito con una ensalada mezcla lleva el huevo escalfado y lleva una salsa que la base cebolla y cebolla y mantequilla pero algo de salmón también no lleva como y patatitas fritas en lo alto para decorar ¿vale? es delicioso si es delicioso y además que son diferentes sabores que te quedan en el paladar como una explosión ¿eh? tú entiendes ya no como una explosión de sabores gastronómicos ¿habéis disfrutado también de qué más habéis comido? es que no me acuerdo es que han sido muchísimos plásticos pero la hamburguesita también la hamburguesa la hamburguesa era también fantástica y la pizza muy buena la pizza de trufa la base es una base de hojaldre le echamos queso y una trufa que tenemos ahí muy buena la pasta viene directamente de Francia que la compramos directamente para aquí para el servicio ¿vale? había otro plato como muy vegetariano que era el calabací una ensaladita que estaba muy fresca además trabajáis mucho con frutos secos con las nueces todo esto le da este contraste crujiente y sabroso ¿y tartar de atún también habéis probado? un poquito de tartar era una tomate cherry con atún eso es el calpacio de tomate lleva tomate cherry en corte de calpacio le echamos un poquito de sal pimienta un aceite de ajo y atún y un poquito de orégano y eso está listo para degustar hemos definido todos los platos ¿no? no ha quedado alguno por definir eran muchísimos eran muchos diferentes platos la hace el compañero que tenemos otro compañero es solo para el grill mini hamburguesa llevaba hamburguesitas lechuga cebolla caramelizada el tomatito y maonesa ketchup y tabasco también habéis degustado de la ensalada de calabacín que lleva el calabacín lleva almendras almendras molidas lleva una ensaladita de mezclos y lleva unas lasquitas de parmesano y eso es muy fresco y ahora para la temporada viene bien me ha sorprendido también el pan porque el pan es típico francés y también con nueces diferentes tipos de panes los panes viene de francia todo él se encarga de los panes sí es mía es mía el menú también es verdad el menú la ensalada de calabacín se ha encargado de él la ensalada de calabacín también nos hemos sacado un plato la pasta de trufa nos gustaría haberlo sacado usted la pasta de trufa que también es obra de Alan también una rosca de pan que viene de Francia que llevaba a Filadelfia lleva salmón lleva calabacín en lámina y va con unas patatitas fritas y eso está exquisito también es obra de Alan otro día probamos más cosas hay boqueta de pollo hay mucho una carta muy grande una carta ampliada esto principalmente estaban orientados a los vinos pero la gente pedía tapitas y gracias al chef pues poco a poco la gente iban pidiendo más tapas y gracias pues tenemos una carta amplia para el servicio ¿qué tipo de personas vienen? ¿se ven personas una persona de mediana edad? todo todo personas de vacaciones personas de de Marbella de Francia 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 Spanich Inglés Belga de todo todo viene viene vienen jóvenes vienen ancianos viene de media edad viene gente de variedad yo creo que yo creo que bistro banus se va a poner de moda este verano y todo el mundo va a venir a disfrutar de sus tapas de vuestros platos hemos visto hay una bandeja de croissants que bueno tienen una pinta también francés si el croissante viene de france es muy bueno es mini croissante chocolate pan napolitana tost también con tomate eso para el desayuno o sea que hay que ir todo el día desayuno almuerzo cena de lunes a sábado en el bistro bodega de Banus muy bien ubicada y que lo hemos disfrutado y único muy producto delicioso enhorabuena si si muchas gracias bueno tenemos que decir Ana que también hemos disfrutado de un postre el tatín que es de manzana muy típica francesa si muy típica francesa y hace ahí todos los días todos los días todos los días una tarta francesa caliente estaba es un postre caliente con helado es muy bueno muy bueno es especialidad de francesa bueno vamos a recordar dirección y teléfono porque si queréis reservar mesa es mejor llamad por teléfono porque os podía encontrar como esta mañana que estaba todo lleno así que mejor reservar mejor mejor reservar el teléfono es avenida José Banús Marbella teléfono 951 560 549 bueno eso está muy bien ubicado porque es la salida de Nueva Andalucía donde está la sala hacia la barrera del puerto no tiene pérdida y bueno mejor reservar para que nos encontremos que tenemos una mesa y no nos pase pues como es que está todo lleno ahora viene buen clima mucha gente y de verdad tenéis que disfrutar calidad precio maravilloso porque hay gente que dice Puerto Banús oh Puerto Banús muy caro muy caro no es normal precio calidad precio bueno mi hambúrguer es 3 euros brocheta de pollo es 3 euros 2,90 camembert frito es 2 euros 2 euros pero precio razonable es más barato es mucho bueno para todos los bolsillos y además que tenemos platos muy elaborados y bajo coste ¿sabes? a ver que ahí estamos en relación calidad precio yo creo que se lo pueden permitir mucha gente ¿sabes? enhorabuena fantástico un referente este verano está de moda venir a disfrutar del bistro de Banús muchas gracias enhorabuena felicidades con gratulación muchas gracias Cereno gracias Chau